Sí, por directriz del Ministerio de Deporte se reactiva la versión 2021 de los Juegos Intercolegiados. Hay que recordar que el año inmediatamente anterior se hizo la fase de Juegos de Conjunto. Este año, a partir del 21 de febrero aproximadamente, estamos reactivando la segunda fase en los Juegos Individuales, donde Barranca Bermeja va a tener la participación de alrededor de 120 alumnos de las escuelas públicas y privadas de Barranca Bermeja. Es por eso que en el día de hoy estamos realizando la socialización con los docentes y rectores de las instituciones educativas del puerto petrolero. Sí, sí, la idea es que los deportistas barranqueños nos representen de la mejor manera en la fase departamental y los ganadores ahí irán a mediados de marzo o abril a la fase nacional que se va a realizar en el eje cafetero. Sí, sí, como les decía, es el reencuentro con muchos docentes, con muchos amigos del deporte que por la pandemia se han alejado, pero es el momento de reactivar las cosas y decir que Barranca Bermeja en deporte estudiantil también lo tiene todo. Sí, sí, estamos acá muy atentos en la oficina de recreación y deporte con todos los compañeros y amigos que nos van a acompañar en este proceso acá en el estadio de fútbol Daniel Villazapata. Estamos atentos para cualquier solicitud que tengan a bien hacer, resolvérselos de la mejor manera.